Hola mis amores, les mando primero lluvia de muchísimos besitos, estoy aquí en la naturaleza porque me encanta leyendo mi libro favorito que es una vida con ángeles que de verdad se los recomiendo ampliamente es muy bonito tener fe en algo y que mejor que en los ángeles que por medio de Dios nos ayudan y siempre nos acompañan desde que estamos en la pancita de nuestra mami les mando muchos más besos, lluvia de relajación, descanso y tormenta de mucho amor, los quiero